Hola que tal a todos, bienvenidos una vez más al canal InfoRed, el canal de informática y redes vamos a continuar con el curso de seguridad informática y en esta ocasión les voy a mostrar como configurar una VPN una VPN es una red privada virtual, por sus siglas en inglés Virtual Private Network y esto lo que hace una red privada virtual es conectarnos a través de un camino diferente, desde una red a otra red es decir, por ejemplo, voy a abrir un acá voy a abrir un Pine y vamos a suponer que por ejemplo aquí está nuestro servidor acá está el internet y digamos que por aquí pequeño está nuestro, estamos nosotros el cliente para nosotros poder acceder desde nuestro computador hacia nuestro servidor en la LAN, en internet, en nuestra red privada debemos pasar por un camino, por un camino que es internet y ese camino es público para todo el mundo pero nosotros, por ejemplo, ese camino acá de acá a acá y de acá a acá es un camino público por el cual puede transitar cualquier persona la VPN nos permite hacer un camino diferente digamos, un camino de acá a acá que no pase por ahí, sino por acá, por un extremo y eso nos convierte eso en una VPN y hace que sea una red privada virtual ¿por qué? porque es como un túnel que nos permite acceder desde nuestro cliente a nuestro servidor eso se llama como un portal, se llama un portal cautivo por el cual yo transito por un propio camino y no por el camino que va todo el mundo en internet entonces, hay tres tipos de VPN tenemos la VPN side to side que nos permite ir de un sitio a otro en una red tenemos la VPN road warrior que nos permite entrar por cualquier camino y tenemos la VPN que está entre un dispositivo Cisco Asa y un UTM como en el caso de nosotros que es un Endian en este caso les voy a mostrar rápidamente cómo se configura la VPN side to side para eso yo necesitaría dos computadores para poder hacer esta topología por lo que yo les voy a compartir este manual en la descripción del video para que ustedes lo implementen acá tenemos dos sedes tenemos la CDA y tenemos la CDB en la CDA tenemos la dirección IP interna 192.168.10.0 con máscara 24 y en la CDB tenemos otra dirección IP que es la 192.168.20.0 con máscara 24 en cada una de las dos sedes tenemos un Cisco Asa estos dispositivos que están acá se conocen como Cisco Asa que es un firewall de Cisco estos dispositivos estamos llenando con un protocolo de cifrado que se llama IPsec y bueno acá tenemos lo que es la LAN y acá tenemos los pasos para implementar esta configuración aquí está esta explicación es la configuración de cada uno se va a implementar una solución de conectividad remota de sedes creando un túnel punto a punto de dos Asa Cisco o Cisco Asa mejor cada uno de los Asa debe tener una LAN en una interfaz debe tener una LAN en una interfaz diferente a la usada en la conexión punto a punto WAN el protocolo de conexión VPN puede ser cualquiera soportado por los dispositivos se debe hacer lo más seguro posible para eso se utiliza el IPsec para hacer el cifrado en la siguiente topología tenemos dos sedes de una misma empresa que se encuentran en zonas geográficas diferentes tenemos la CDA y tenemos la CDB la red privada de la CDA tiene una ID de red acá me equivoqué acá dice 10.0 pero en realidad acá dice 10.0 y acá debería decir 10.0 y acá puse 20.0 entonces la CDA vamos a correr el manual de una vez para compartirlos correctamente 10.0 y una IP pública upside que es la que nos da el ISP que es 10.3.24.36 con máscara de 25 que es la red en la que yo estaba que me brindió ese IP para conectar a mi internet que era una red del SENA y tenemos la CDB que esa si es la 20 que es la de este lado tenemos esa doble I y una interfaz upside que es nuestra salida de internet que nos dio la .37 con máscara de 25 esta es la topología tenemos la CDA y tenemos la CDB de la LAN de toda la LAN eso es una LAN completa solamente que tiene dos sedes en una sede digamos una hablando de Colombia tenemos una sede en Medellín y otra sede en Bogotá y cada una tiene su Cisco ASA para configurar estas estas redes estas dos sedes lo que hicimos fue estos pasos crear una red interna crear un objeto remoto crear una ACL hacer una autenticación IPsec por PSK hicimos unas políticas de cifrado en algoritmos hicimos unas transformaciones de IPsec unimos las transformaciones con las ACL que son las listas de control de acceso hicimos la ruta a la LAN remota en este no estoy haciendo los pasos con las máquinas virtuales porque necesito dos computadores para poderlo hacer y no los tengo entonces les estoy mostrando les estoy explicando el manual para que ustedes mismos los implementen acá tenemos las configuraciones de las tarjetas de Vingware las tarjetas tienen que estar de la siguiente manera tenemos que la máquina tiene dos gigas de RAM para que funcione eficientemente y configuramos las tarjetas de red dos y tres acá están las agregamos primero las agregamos de acá y las ponemos agregamos dos tarjetas y las otras dos tarjetas que quedaron tres y cuatro que son las las vamos a dejar en host only solo host para que no actúen en nuestro planteamiento y el adaptador dos lo vamos a dejar en bridge para que nos dé una IP por DHCP o sea entonces tenemos que dos y cuatro perdón una y cuatro se van a dejar en host only el adaptador dos se va a dejar en bridge y el adaptador tres se va a dejar en LAN entonces pueden dejarlo como quieran lo importante es que recuerden la dirección MAC de cada una para poder hacer la implementación posterior el adaptador tres se va a dejar en LAN como ya les había explicado y acá se hacen las configuraciones la giga cero cero es la pública es la upside y por lo tanto es asignada por el DHCP esto se configura así de esta manera que está acá interface es como se configura como si fueran un router cisco interfaz gigabit cero cero name if upside y el nivel de seguridad de esta upside es cero ahora se solicita la dirección IP con este comando ip address de hcp set root y de esa manera ya tenemos la interfaz giga cero cero con nuestra ip pública ahora la interfaz gigabit cero uno va a ser la inside va a ser la ip privada y se configura de la siguiente manera interfaz gigabit net cero uno ip address y la ip es 192 168 punto 10 punto 3 con máscara de 24 recuerden que es la de en la topología estamos configurando la la cda que tiene la ip 192 168 punto 10 punto cero para este jose en específico va a ser la 10 punto 3 que hace parte del rango de red la ip proporcionada por la red del seno o por la ip que les den en mi caso fue la 10 3 25 52 pero en sus casos puede ser una 192 168 punto 1 punto 2 54 punto 1 punto 12 dependiendo del direccionamiento que la configuración con ipsec lo primero que se debe configurar es las políticas de asociación de seguridad de internet protocolo de claves que son con los protocolos ISAKMP para las conexiones y que versión 1 con los comandos y de esa manera se hace esta configuración crypto iq 1 policy 10 authentication pre share esto es para una clave pre compartida tipo de encriptación AES tipo de cifrado HASS SHA y del grupo 2 y un tiempo de vida de 86.400 segundos que equivale a un día de 24 horas después de realizar lo anterior se debe habilitar el iq 1 en la interfaz que finaliza el túnel VPN por lo tanto la interfaz esta es la interfaz externa o pública para habilitar iq1 ingrese el siguiente comando crypto iq enable site en el paso 3 se debe habilitar el túnel para que vaya desde la LAN A hasta la LAN B o viceversa para un túnel LAN al LAN o side to site el tipo de perfil de la conexión es ipsec guión l2l eso es una l y se hace de la siguiente manera tunnel group la ip pública la que nos dieron que era la .33 ah no la ip pública pero el otro del otro extremo dio la 33 se hace ese comando se termina en l2l luego se hace el túnel agregando este comando que son los atributos y por último se hace la clave precompartida que es cisco que va a tener esa clave tiene que ser la misma en el extremo b que en el extremo a en las dos LAN tienen que ser la misma clave por eso una clave precompartida y por eso el comando es preshare key en el paso 4 vamos a crear los objetos objeto local que se está configurando con la idea privada de la CDA con la IP 192 168 10 0 más 44 y el de la CDB con la 20 0 más 44 ahora que hacemos hacemos los comandos object group network local para crear el objeto y hacemos el objeto network object la 10 0 con más 24 y finalmente le ponemos un nombre el nombre de este objeto va a ser remoto y lo que se hace acá es estos comandos acá que tienen ese exponencial de srx porque quedaron mal configurados y bueno acá lo que se hace es poner la siguiente manera object group network remoto luego network object la IP del otro extremo 192 168 20 20 cero con máscaras de 24 primero se hizo para la 10 cero y luego para la para el otro para el otro extremo en el paso 5 vamos a crear las ACL indicando el permiso para definir los objetos local y remoto el ASA utiliza las ACL para diferenciar el tráfico que debe protegerse con el cifrado IP sec del tráfico que no tiene protección para eso se hace ese comando access list vpn stan permit permitir ip este ip es el objeto objeto de group local el remoto en el paso 6 realizamos la creación de una regla NAT la que realiza esta regla es traducir una dirección a la misma dirección es traducir una dirección ip a otra dirección ip ¿cómo se hace esto? hace de la siguiente manera NAT inside of site entre paréntesis source el origen static local local destination y el stack que nos lleva al destino que es remoto remoto ahora definimos la configuración para el conjunto de transformaciones y que se debe configurar para la combinación de protocolos y algoritmos que definen la forma en que BASA protege los datos por medio de IKEP 1 y se hace con ese comando decrypto ipc IKEP 1 transformación se hace la transformación y ya tenemos nuestro túnel seguro configuramos un mapa criptográfico y aplicamos una interfaz y lo aplicamos en una interfaz en el caso nuestro lo vamos a aplicar en la interfaz pública del firewall LASA al cual vamos a tratar de establecer la comunicación en caso en este caso la interfaz pública de la sede Medellín tiene la 2533 que fue la que vimos por lado de arriba cuando nos dieron la dirección ip por dhsp las configuraciones son las que están acá en este pequeño cuadro criptomap outside map 10 match address vpn luego se hace el punto a punto criptomap 10 et pir desde el punto que es el a y luego se hace el mapa el criptomapa que es todo este comando criptomap outside map 10 set keycap 1 y la transformación y luego se hace el criptomap outside interface outside por último enrutamos con el que no conoce como nuestra red no es conocida por la otra entonces hay que enrutar y el enrutamiento en este caso se hace de la siguiente manera route outside desde se pone el id de red con su máscara a la red esta es la red a la que queremos llegar a la 20 0 recuerden que en la topología es la opción B mirenla acá esta es la 20 0 y vamos a salir por la ip pública que nos dieron que fue la .33 entonces vamos a ver entonces ponemos el idr del otro extremo que la 20 0 con su máscara y le decimos que queremos salir por la 10 3 25 33 es un tema de enrotamiento que se ve en los cursos que tengo de paquet 3 y se ve cómo se hace el enrotamiento ahora vamos a hacer las pruebas desde la sala CDA miramos la tabla de enrotamiento y verificamos la ruta predeterminada que creamos que creamos que esté bien configurada con la dirección que quiere alcanzar voy a ampliar eso un poco para mirar la tabla de enrotamiento se hace el comando sh route y acá vemos la tabla de enrotamiento vemos que la salida es por la 25 33 ahora vamos a verificar que el túnel esté activo el túnel garantiza que podemos transitar por ese lado entonces se hace con el comando show is a kmpsa y si vemos que tenemos algunas respuestas es porque nuestro túnel está arriba está correctamente configurado ahora hacemos una prueba LAN to LAN y esa prueba la hacemos dándole pin para comprobar que hay conectividad con la otra LAN con la LAN estamos mire que acá estamos en el estamos en la LAN perdón en el sitio A de nuestra LAN y le estamos haciendo pin al sitio B de nuestra LAN que corresponde a la 20 y hemos tenido respuesta ahora se configuran las interfaces vamos a configurar los parámetros de la CD vamos a verificar los parámetros de la CD A la giga 0 de la interfaz pública por lo tanto es la que nada por el DHCP acaso hace lo mismo que se hizo en el anterior se configuran los mismos parámetros se hace el enrotamiento se hacen los atributos se crean los objetos hay un error porque hace parte de la pero ya como yo lo corregí arriba este va a volver a ser la CDB y acá se hacen las mismas configuraciones que en el caso del sitio A se crean los objetos se crea el túnel se hace la transformación y se hace el enrotamiento de la misma manera que se hizo en la parte anterior y para comprobar las fuertes de funcionamiento desde acá vamos a darle pin a la 20 y en ese caso habría que darle pin a la 10 porque bueno hay un error es de en la topología pero de esa manera se configura un tipo de VPN side to side sitio a sitio o lan to lan tiene diferentes nombres ya cada quien lo denomina como mejor le parezca y este manual se los compartiré en la descripción del video para que lo hagan con mejor detalle y bueno si te gustó el video bonito arriba suscríbete al canal comparte el video del canal y nos vemos en el próximo video